¡Suscríbete al canal! Y socios de News All Boy que están esperando por la llegada de Maxi Rodríguez a este estadio. Un estadio que además está en obra, pero que ha logrado albergar a muchísimo público en este lugar, como lo verás. Están cantando todos, algunas banderas que se ven, aquí todo es rojo y negro. Lo que está previsto es que Maxi Rodríguez llegue a este lugar, hable a este público que solamente lo escuche, e inclusive, bueno, puede hacer todas las apreciaciones que tiene en cuenta con respecto a este momento tan importante a los 31 años de vida. Lo hará, le hablará a la gente y luego, por supuesto, estarán aquí todos para saludarlos, para abrazarlos, para tomar alguna fotografía de recuerdo. Lo que sí nos han dicho, Ariel, es que no va a hablar con la prensa, no va a tener ningún contacto con nosotros, que estamos aquí todos esperando este momento. Sí lo va a hacer más tarde, estiman a las 6, en donde brindará una conferencia de prensa, donde puede llegar a ser presentado formalmente ya, y hacer todas las declaraciones que los periodistas le requieran. Sí, está previsto una conferencia de prensa a la tarde, exactamente, en un hotel céntrico. Antes va a comenzar a entrenar con el resto de los jugadores, en este Ñuls que vuelve de la pretemporada, ya para la última preparación del equipo rumbo al campeonato. Bueno, contanos cómo está esa tribuna, Leo, mientras esperamos. ¿Qué sector han ocupado los hinchas? A ver si podemos ver. Es el sector que da hacia el parque, hacia el lago de la independencia, en particular este sector de plateas. A plateas. A la renovada platea, están solamente en el primer nivel, Ariel. Ajá. Pero te digo que va llegando cada vez más gente aquí, quizás esto tiene que ver, bueno, con las vacaciones de invierno de los chicos, porque vemos a muchos padres que han venido con sus pequeños hijos ahí, y además muchísimos hinchas que hacían, algunos decían, bueno, nos escapamos del trabajo. Un ratito para venir hacia aquí a disfrutar de este momento. Hay muchos chicos que están de vacaciones, así que viene bien, ¿eh? Claro, claro, por supuesto. Me parece que eso tiene que ver. A ver si yo puedo llegar, porque estamos no tan cerca. Ajá. A ver qué nos dicen. Los vemos muy entusiasmados, ¿eh? Muy entusiasmados, ¿no? Muy, 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 muy. Son jugadores, que vienen por amor, vienen por amor. Bueno, a ver, yo voy a hacer una cosa, Ariel, porque de acá, no sé, ¿vos lo escuchaste a este hincha? Sí, sí, escuchamos, sí. Lo escuché, porque me voy a acercar a la gente. Que viene por amor, Maxi. Para que me dejen entrar y salir, porque, viste, acá tenemos como una especie de acuerdo entre los periodistas y la gente de prensa del club, que dijo, bueno, entren, pero no le hagan preguntas. Ey, pero ¿por qué tanto se enojan? Voy a hablar con la gente acá, paso por esta puerta, mientras tanto el micrófono, afortunadamente, nos toma. Buenísimo. Después vuelvo, señores, por favor, gracias. Vamos a hacer cosas que después me quedo acá. Y se mandó nomás a la Popu. Colegas, sí. Vamos a hablar acá con la gente, a ver, me gustaría que también veas a quienes estamos entrevistando. Y uno, en estos momentos, cuando se da cuenta que está totalmente fuera de estado. Sí, sí. ¿Cuándo ocurre? A ver, a ver, ahí estamos, ¿eh? No importa, no se nota el día. ¿Me ves acá? Por ahí tenemos. Mi mano, mirá, esta es mi mano. Ahí atrás, sí. Estoy acá en medio de la gente. Bueno, ahí estamos, a ver. Bueno, para Canal 5, estamos en vivo. Qué momento, ¿no? Sí, muy emocionante. Miramos, vamos a mirar para allá, a ver, que la gente te vea. Ahí estamos. Bueno, viniste con tus hijos también. Con los tres, sí. ¿Los tres qué les dijiste? A ver, por ejemplo, ¿les contaste algo de Maxi? Sí, tuve la suerte que mi hijo, a pesar de sus pequeños ocho años, pudo verlo campeón a Newbels. Así que, bueno, acá estamos por otro campeonato más. Bueno, ¿qué es para vos, Maxi Rodríguez? ¿Y por qué este recibimiento de la gente? ¿Qué significa para el club? Una esperanza muy grande y, bueno, ponemos toda la fe en él y en todos los otros muchachos que sigan adelante. Bueno, la opinión femenina, también vamos por la opinión masculina. A ver, maestro, cuénteme, ha venido con su pequeño hijo. Con los chicos acá, a festejar el regreso de Maxi. Bueno, ¿cómo lo ven a esto? ¿Cómo lo están? ¿Qué le contaste vos a tu pequeño hijo? Y está disfrutando, está disfrutando. No lo vio jugar, ahora lo va a ver. Bueno, ¿cómo lo ven a Maxi? Como un refuerzo, como un jugador histórico, como alguien muy querido. Y un refuerzo y lo queremos mucho. La verdad que lo queremos mucho. Esta es la muestra de cariño que ustedes pueden... Toda la gente acá, como siempre. Cada vez más gente va llegando, ¿no? Cada vez más gente. Va hasta pleno esto porque Maxi se la jugó por nosotros, se la jugó por Newbels y teniendo un contrato millonario, eligió venir en plenitud. Cosa que yo no recuerdo en otro club, más allá de Verón, otros jugadores. No recuerdo en otro club, ¿verdad? Muchas gracias, eh. Bueno, aquí está la gente. Hemos tratado de buscar opiniones de hoy. Señor, ¿qué edad tiene usted? 76. Bueno, cuénteme por qué ha decidido venir hoy a recibirlo a Maxi. Porque vengo con mis dos nietos que están viviendo en Uruguay y que esta semana están acá y son nubelistas como yo. Muy bien. A ver si lo podemos ver allá, el señor. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Sí, con la bovina. Está con un hombre de 76 años con los nietos. Con los nietos. Bueno, un momento muy feliz. ¿Le ha contado algo de Maxi, de la trayectoria, de lo que quiera el club? Le he contado todo de lo que fue Maxi en Newbels y lo que va a ser. Para usted, ¿qué es Newbels? Newbels es lo más grande que existe. No hay otra cosa más linda que Newbels. Gracias, señor. Bueno, aquí está entonces el testimonio. Algunos que nos vamos encontrando en el camino y también es importante que reflexionen acerca de esta situación tan linda que están viviendo los hinchas leprosos. Perfecto. Leo, se armó la fiesta allí en este mediodía de lunes. Vamos a esperar un ratito más que se presente Maxi. ¿Va a estar con algún compañero o con la dirigencia? ¿No se sabe, Leo? Con la dirigencia de Newbels en principio tenemos entendido que sí, que lo va a acompañar hacia este lugar, en donde ya está todo preparado para que llegue. Recién consultaba precisamente, porque a lo mejor a Ariel tenemos que interrumpir en algún momento por la llegada de él, porque va a ser ese el único momento en principio en el que hablaría con la prensa. Pero te quiero decir esto. Sí. Va a hablar solamente y se va a retirar. Bueno. Acompañado de quién, no lo sabemos. ¿Vos vas a estar atento si yo te llamo? Nos llamás enseguida, Leo, porque estamos ahí presentes. Es la noticia de este mediodía para media ciudad de Rosario. Estoy emocionado. ¿Me podés mandar oxígeno para que yo pueda...? Vos vas caminando por las tribunas y me canso yo. Bueno, Leo, ya volvemos. En minutos quedás en línea abierta. ¿Cómo no? Para cuando llegue Maxi a ese lugar donde están los hinchas de Newbels, llegando al Coloso del Parque, al mejor estilo europeo. Se lo presenta a Maxi Rodríguez en el estadio con sus hinchas. Esa es la imagen. Leo, no importa después lo otro. Por supuesto sabemos que vos vas a pelear por un testimonio, pero lo importante es la imagen con sus hinchas. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Muchos hinchas de Newbels. Bueno, a propósito de Newbels, completamos. Pellerano parece que no va a seguir porque lo quiere el técnico de la Almería. Así que allí Martino también está buscando un reemplazante. Algunas de las novedades que se come este equipo de Newbels que hoy lo más importante tiene que ver con la llegada de este hombre. Lo de Ignacio Escoco todavía no está definido. Resta que lo liberen y tenga el pase en su poder desde Arabia Saudita para así entonces allí cerrar todo con el Club del Parque Independencia. Escoco tiene todo ya hablado. Es más, está entrenando aquí en Adiur bajo las órdenes de parte del cuerpo técnico de Newbels. Así que está casi todo arreglado, pero falta la habilitación desde Arabia Saudita. Jonathan Santana es lo otro que nos quedaba. Lo están peleando Racing, Independiente y Newbels. Por lo que se sabe a esta hora. Así que allí está un poquito demorada también esa situación. Ahora sí, vamos al Coloso. Todo en su debido orden. Dale, Leo. Bueno, ahí llegó Ariel, Maxi Rodríguez. Ahí está saludando a la gente. Está pisando el campo de juego con una pequeña en sus brazos. Seguramente debe ser la hija de Maxi, ¿no? Es la hija de Maxi Rodríguez. Bueno, aquí está la gente saludándolo, cantando. Maxi saludando ante una gran cantidad de medios de prensa que están en este lugar. Muchas cámaras, muchos periodistas. Maxi que mira. Mirá vos, otra bebé. Completo, ¿eh? La familia. Contame quiénes son, ¿cómo se llaman? Aitana y Alma. ¿Vos sos la mamá? De Aitana y Alma. De Aldana y Alma. ¿Qué momento, eh? ¿Cómo lo vivió Maxi a esto? Sí, la verdad que hace muchísimo de estar esperando este momento. Y, bueno, después de estudiarlo tantos años y con las ganas que tenía de venir acá a Newell, por lo que implica esto, acá estamos. Y, bueno, le hizo casa al corazón y ya estamos acá en Ronda. ¿Tu nombre cómo es? Gaby. Gaby, bueno. Sos la esposa de Maxi Rodríguez. ¿Cómo está viviendo una esposa en este momento, tenés? A tus dos hijas en los brazos de Maxi y volviendo al Club de Sus Amores. Bien. Bueno, muy orgullosa. Después de 10 años es un orgullo que él haya vuelto y, nada, feliz por él y feliz por toda la familia. Te agradezco mucho, ¿eh? Creo, Leo, que Gaby tiene mucho que ver con este retorno de Maxi, ¿eh? ¿Vos tuviste mucho que ver con este retorno? No, no. Yo no fui en ningún momento un empuje, sino que fui un apoyo para que cuando él tomó la decisión le dije, dale, gordo, hacelé caso a lo que sentís, a lo que necesitás. ¿Esto viene del corazón, del alma de Maxi? Viene, sí, del corazón, del amor que le tiene al club. Si no, no estaríamos de otra manera acá. Cuando un jugador llega a una cierta edad y dice, yo quiero retirarme, ya está. ¿Maxi tiene el sueño de retirarse en este club? Sí, por supuesto. Sí, sí. Bueno, te dejamos disfrutar de este momento, ¿eh? Ahí la escuchábamos a Gaby, la esposa de Maxi, que nos atendió muy gestilmente, que está junto a sus dos pequeñas bebés. Y Maxi sigue saludando a la gente. Bueno, un momento muy emotivo realmente, ¿no? Y lo decíamos, más allá del equipo que podés ser hincha o que te gusta, que simpatizás, estas cosas me parece le hacen bien al deporte, acercan a la familia, demuestran cariño, más allá de cualquier cosa, ¿no? Y Maxi Rodríguez lo está demostrando en este momento. Eso habla de lo que muchos han dicho durante mucho tiempo, de este jugador que es buena persona, más allá de ser un gran futbolista. Es cierto, sí. Y me parece que esto lo vuelve a demostrar. Maxi Rodríguez es un gran tipo y se nota aquí, en este recibimiento cálido que le está dando la gente. Exactamente. ¿A quién está, Leo? ¿El presidente de Newell's también? Sí, ahí lo va a saludar el presidente de Newell's. Se acercan. Lo vemos a Guillermo Lorente, el presidente de esta entidad de prosa, que tiene una camiseta en sus manos, una camiseta de Newell's, en donde, bueno, seguramente... ¿Será la camiseta de Maxi esa? No, calculo que tenía previsto... Está todo preparado para que hablen aquí, ¿eh? Tenía previsto que firme camisetas y entrega. A los hinchas vamos a ver qué pasa. Bueno, aparentemente va a hablar el presidente primero, ¿eh? Me parece que lo va a presentar el presidente. Se han ahorrado el presentador en este lugar. A ver, vamos. A ver si escuchamos. ¡No creëtos! Ya lo creo, ya lo creo. ¡No creo, ya lo creo! Bueno, la número 11 entonces para Maxi Rodríguez, que se la va a poner en este momento, se saca la campera, ahí tiene la camiseta, el abrazo. Bueno, ustedes están viendo todo, ¿no? Claro que sí, leo este momento tan emocionante para los hinchas, ¿eh? El retorno del hijo a Nulz. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Ole, ole, ole! Bueno, le están pidiendo a los camarógrafos que abran un poquito, que hagan una circunferencia para que Maxi pueda ver la gente. Vamos a intentar a ver si podemos escuchar. Volver a mi casa, donde, bueno, tantos cariños me dan, donde nací futbolísticamente. Creo que para mí es un honor vestir esta camiseta. Creo que tanto mi familia, como mi mamá, mis abuelos, mi mujer, mis hijas, están muy felices. Y bueno, ojalá que todo este cariño que ustedes me brindan desde la tribuna, yo se lo pueda lograr dentro de la cancha. Y bueno, ojalá que sea siempre con alegrías. Creo que a la gente no se le puede pedir más de lo que están dando. Gracias. Hoy es un sueño hecho realidad. La verdad que se pasaron días de mucho nervio, mucha tensión, pero bueno, hoy estoy un poco más tranquilo, disfrutando de todo este tiempo, que fueron 10 años que fueron eternos, pero la verdad que se me pasaron hoy rápido, porque ya estoy acá vistiendo esta camiseta nuevamente, que es el sueño mío. Así que ojalá que... ¡Eِ Balko a México! Ese es el sueño mío, mira que te dé Honaru, mira que te dé Honra. Es el sueño mío, mira que te dé Honra. ¡Viva! 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 Así que bueno, ojalá que podamos a fin de año tener muchos éxitos. Muchas gracias. Bien, hasta aquí entonces la palabra de Maxi Rodríguez. Ahora firmando una pelota. Que va a ir a la tribuna, calculamos, ¿no? Junto al presidente. Es la idea, Ariel. Es la idea. Vamos a ver. ¿Quién es el afortunado? ¿Quién se queda? Ahí va. A ver quién es el afortunado. Uy, lo que vale. Quedó allá, arriba. La guardará seguramente como uno de los tesoros más preciados, aquel joven que está en lo más alto de esta platea baja. Bueno, continúan los saludos. Otra pelota me parece que... Bueno, hay más. Hay varias, ¿eh? Hay varias, hay varias. En realidad la firma Maxi. Algunos jueguitos para ir calentando. Y a la tribuna, a la platea en este caso. Ahí va, a ver. Llega, llega, llega. Bueno, se matan por una pelota en aquel lado. Ahí está. Otro de los afortunados de la pelota que ha firmado Maxi en este momento. Bueno, la verdad que... Más pelotas a la platea. Allá va. Es para destacar el gesto de la fiera, ¿no? Que está en un buen momento en Europa, en el Liverpool. Y que pese a eso decide volver. Sí, no solo volver, sino como escuchábamos recién a la esposa que decía... Quiere terminar su carrera aquí, en News. Para quedarse, está claro. En otros casos vemos jugadores que están en el fútbol internacional y que regresan cuando ya están de retorno, ¿no? En el fútbol, en la actividad futbolística. Pero acá, el caso de Maxi, estaba, bueno, en plena vigencia. Sí, sí, seguro. Así que eso tiene un mérito mayor aún, ¿no? Y la importancia de contar con un técnico como el Tata Martino. Claro. Efectivamente. Que hace que los jugadores tengan interés por venir. Sí, 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 sí. Bueno, sigue llevándose adelante. Esta ceremonia, podríamos decirlo, ¿no? Más pelotas. Maxi sigue pateando sus pelotas a la hinchada. Y la felicidad de quienes los están acompañando en este momento realmente es muy grande, ¿no? Claro que sí. Esta fue más lejos, ¿eh? Va una para cada lado. A repartir. Bueno, en un ratito se va la práctica. Creo que de tres y media está prevista la práctica. Y a las seis y media de la tarde en un hotel céntrico, conferencia de prensa. En bella vista, pero sin ingreso de la prensa será la práctica a las tres y media de la tarde. Después va a ser a las dieciocho horas la conferencia de prensa, ¿no? A las seis y media, bueno. A las seis y media. ¿A qué hora es la conferencia? Dieciocho. Dieciocho horas, ¿dónde? En el Hotel Rostauer. Dieciocho horas. Está confirmada la conferencia de prensa entonces, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno, y Nul está preparando una serie de partidos amistosos, ¿no? Para estos días con Colón, con Unión. Veremos si en alguno de esos partidos está prevista la presencia de Maxi, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Bueno, esta es la imagen que seguramente, además de recorrer los distintos medios periodísticos de nuestra ciudad, de nuestro país, seguramente los medios nacionales, y por qué no del mundo entero, un reconocido jugador como Maxi Rodríguez aquí, ¿eh? Nuevamente posando para las fotos, con la gente de fondo. Las imágenes y Maxi saludando, con el once en su espalda. ¿Feliz Guillermo Lorente? Ni te cuento. Qué lindo esto. ¿Es como el regreso del hijo prodigo? Del prodigio. Del hijo prodigio. No, era... La verdad que es un sueño, un sueño, un sueño. Y creo que para toda la gente también, ¿no? Realmente convocar así de golpe, porque fue una cosa muy rápida, pero es una alegría muy grande, muy, muy grande. Ya hoy a la tarde está entrenando, así que realmente... Sabemos que no podemos hablar con él, que lo va a hacer en una conferencia de prensa a las 6 de la tarde, pero recién hablamos con la esposa de Maxi. Tiene un sueño, dijo, entre otras pocas cositas, terminar su carrera futbolística acá. Sí, sí, la idea es esa, la idea es que no se vaya nunca más de acá. Así que, bueno, ya hizo un inmenso sacrificio, un gran trabajo cerrando su vida deportiva allá, así que creo que el reconocimiento más lindo de todo esto, realmente es muy lindo. ¿Qué intimidades tiene toda esta negociación, esta charla? ¿Algo que me puedas contar algo? Yo recién destacaba, más allá del equipo futbolístico al que uno puede hacer, lo buen tipo que es, así, hablando en el barrio, ¿no? Y eso se nota, y estas cuestiones deportivas también engrandecen a los clubes, a las instituciones. Pero, ¿cómo fue la intimidad? ¿Cómo fueron las charlas? ¿El quiero volver a Newell, Guillermo? ¿O lo llamaron ustedes? No, empezó hace tres años, tres años y medio, cuando nosotros vinimos, que ellos vinieron a hacer un partido de Pupi y amigos de Maxi, y a partir de ahí, bueno, el pedido fue continuo. Cada vez que estaba por acá nos veíamos, yo estuve contactado siempre con él, y empezamos a ver que había alguna posibilidad cuando Gaby quedó embarazada, como a lo mejor un momento ideal, porque sabíamos que la mamá, el abuelo, el tío, estaban siempre intentando esto, así que, bueno, después seguimos. Dejamos acompañarlo, bueno, el presidente de Newell, que nos atendió un ratito, ahí lo va nuevamente a buscar a Maxi, sigue posando para las fotos, para las cámaras. Aquí en el Coloso del Parque, pisando el césped, el saludo final ya entonces. Nuevamente hacia los vestuarios. Ariel, reiteramos, la práctica será a puertas cerradas, hoy a las tres y media de la tarde, y la palabra de Maxi será a las seis, en el Ross Tower, en una conferencia de prensa, que se brindará, bueno, seguramente así se le podrá presentar todas las impresiones de esta primera práctica, aquí en este club del parque. ¿Lo tenés cerca, Leo? ¿O se te va? ¡No, no, Maxi! Bueno, ahí se va, ahí se va, ahí se va, se va Maxi. Listo, la presentación con los hinchas, ¿eh? Así es. Bueno, ahí se fue Maxi, entonces rumbo al vestuario seguramente, para después ponerse, calzarse los botines y entrenar por primera vez, después de su regreso a Newell. Brillante, buena tarea, y hablando con la esposa, con el presidente, con los hinchas, y a las seis de la tarde, entonces, la palabra en conferencia de prensa, del jugador, flamante jugador, que llega, que regresa a Newell's World Boy. Gracias, Leo. Hasta luego, Ariel. Gracias, esto acaba de pasar, está pasando en el Coloso del Parque Independencia, ante muchos hinchas, que a esta hora del mediodía del lunes, se enteraron de esta convocatoria, que fue armada en el día de ayer, cuando Maxi llegó a nuestro país, se armó rápido una especie de presentación, a lo mejor estilo europeo, en el mismo coloso con sus hinchas.